Con Cristóbal todo fue muy rápido, Frank, y muy vertiginoso. Y he sido muy feliz, pero hay cosas que no puedo entender. Gracias por dejarnos platicar. Ya se pueden ir de viaje. No, no nos vamos de viaje, vamos a... Mi amor, sí, ya. Bueno, ya nos vamos a ir. Vamos un poco retrasados. Lami, no olvides lo que te dije. Sabes que aquí estoy para lo que sea. Gracias, Cristóbal. Que les vaya bien, a donde sea que vayan. No sé si usar algo así sobrio para que las joyas de este diseñador destaquen, o algo un poquitito más escotado. Tu belleza está por encima de cualquier joya, Amelia. ¿Me estás tratando de seducir? ¿Senador Parker? Bueno, digamos que esta fanta, pues, fácilmente puede dejarse caer al piso. Y más tarde, volver a tu cuerpo, mi amor. Ese estudio de fotografía, pues, puede esperar un par de horas por ti, Amelia. ¿O no? Sí. Tú llévate a Amelia directo al estudio de Manolín Rodríguez. Me debe unos cuantos favores. Que las pague con esas fotos. Mientras yo paso por Banu. Sara, ¿me vas a decir cuál es el plan o me piensas matar de la curiosidad? ¿Sabes por qué tú y yo nunca nos aburrimos de la cama? Porque nunca sabes lo que tengo en mente. Y así va a ser siempre. Disculpen, pensé que la habitación estaba sola. ¿Y tú piensas? Lárgate. Dije que no quería ver una maid nunca más en mi vida. Fuera. Oigan, ¿ustedes creen que Marisa nos haya dicho todo lo de Lalo? Yo la veo muy rara. Hoy le van a hacer unos exámenes. Pueden estar seguras de que cuando termine nos va a llamar para dejarnos saber cómo les fue. No tiene por qué tener ningún misterio con nosotras. ¿Y si la llamamos? Los baños de la planta baja están sin papel higiénico. Ya empiezo a pensar seriamente que los huéspedes se roban todo. Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque los acabamos de poner. No puede ser posible. Se los roban o se los traigan o yo no sé qué hagan con ellos, ¿verdad? Oye, Amadori. ¿Marisa te ha dicho algo más sobre lo de Lalo? Marisa nos va a informar apenas pueda. Estoy seguro que... Bueno, no perdamos la paciencia, ¿sí? A mí se me hace que tú sabes algo más de lo que nos quieres contar. A ver, ándale, ya dinos por qué anda tan rarita y tan distante y así. Bueno, es lógico que esté rara y distante. Acaba de tronar con el señor Parker. Y está preocupada por Lalo. Tito, necesito encontrar un centro de rehabilitación para alcohólicos. Es para Víctor. Se lo acabo de prometer a Lalo. Ok, yo me encargo. Y, por cierto, ¿cómo lo dejaste? ¿Más tranquilo? Es un niño, ¿no? Debería andar angustiado por el padre. No debería ser al revés. ¿No te parece? Lalo es un niño excepcional, Tito. Mil veces más maduro que su padre. No, no, pero qué bueno que hablaste con él. ¿Y ahora ya te sientes más tranquilo? Sí. Y no. Los noté muy raros a él y a Marisa. Iban con Frank y ahora se le está metiendo hasta en la sopa. ¿Quién sabe a dónde? Por supuesto, no le pude preguntar porque, pues, tú sabes, que me moría de las ganas. Marisa llevaba una maleta. No sé, algo muy raro está pasando entre ellos. ¿Y se puede saber de qué hablaste con Cristóbal? Sí, de mi papá. Lo despidieron de su trabajo del hotel. ¿Lo despidieron? Sí, y Cristóbal estaba muy apenado conmigo. No quería hacerlo porque yo le pedí que le pusiera esa prueba. Pero mi papá hizo cosas que él no podía pasar por alto. Así es que Víctor ya no tiene trabajo. Pero Cristóbal me dijo que quería apoyarlo. Que sabe que su problema con el alcohol es una enfermedad y con no tal hay que tratarlo. ¿Cristóbal quiere apoyar a tu papá? Sí, mamá. Cristóbal es un gran tipo. Cristóbal es una gran persona, Lalo. Eres muy afortunada de tener un amigo como él. Por eso lo quiero mucho. Y además tiene un perro precioso, capitán. Pensé que te llamó porque se había enterado de tu asunto médico. No, no sabe nada. Pero se va a enterar. Mamá, ¿por qué a lo mejor se lo dices tú? No, no sabe nada. No, no. No, no tengo nada.